Cisne Negro, ese es el nombre del operativo que culminó con la captura, la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México grabaron la incursión a la casa donde se encontraba resguardado el líder del cartel de Sinaloa, quien logró escapar temporalmente. Esto en medio del intenso enfrentamiento entre su equipo y los marinos. Comenzamos con el reporte de Jessica Cermeño desde la Ciudad de México. ¡Arriba seguridad! ¡Arriba! Con una lluvia de fuego, así fueron recibidos los 17 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en la casa donde se escondía Joaquín el Chapo Guzmán, en el fraccionamiento Las Palmas de los Mochis. Es el viernes 8 de enero, 4.40 de la mañana. Tras derrumbar la puerta, los marinos entraron a un pequeño patio, resguardándose. El de la vanguardia es herido en el antebrazo, no puede continuar. Una granada fue necesaria para entrar a la primera habitación, donde un hombre armado fue abatido. Cada metro era ganado con fuego. En la primera recámara, dos hombres son capturados. Siete minutos después de haber entrado a la casa, la planta baja estaba asegurada por una decena de marinos, pero faltaba la planta alta. El jefe de la operación recuerda así lo que ocurrió. Una vez aquí en la escalera, uno de mis operadores, al hacer su trabajo de revisión, observa que nos estaban a punto de lanzar un RPG, un lanzacohete. Y lleva a cabo dos detonaciones, las cuales impactan en el arma y esto provoca que el operador del RPG la tire. Ganamos un poco de ventaja y empezamos a subir. Vengo aquí. ¡Avanchen, avanchen! Lo que ocurría en las escaleras fue clave. Se dieron cuenta que los atacantes tenían más poder de fuego de lo que se imaginaban. ¡Dejen de disparar, avanchen! Los marinos se cercioraban de revisar todas las habitaciones. El avance era firme. ¡Escúmbra! ¡Vienes al suelo! ¡Vienes al suelo! ¡Entra! ¡Cuántos hombres! En la habitación del fondo, otro descubrimiento. Dos mujeres en uno de los baños. ¿Se dice cuántos hombres? Una de ellas habló. ¿Cuántos hombres? ¡Revisen bien! ¡Revisen bien! ¡Seis hombres! ¡Seis hombres! ¡Seis hombres! Pero los hombres que faltaban no estaban. ¡Revisenme bien! ¡Revisenme bien! ¡No se confíen! Llegaron a la azotea. En este punto encontramos armas tiradas. Encontramos una arma tirada, no personas, donde creemos que aquí suben y emprenden la huida. En medio de la oscuridad, en los techos de las calles vecinas, fueron abatidos otros cuatro hombres. Parecía que la operación Cisne Negro había sido en vano, que no sería la que regresara a la cárcel al narcotraficante más buscado del mundo. Los vestigios de la batalla estaban por toda la casa. Tenemos tres masculinos, uno abatido y tenemos dos femeninas. Dos femeninas y dos masculinos vivos y un masculino abatido. ¿Ya está listo dentro? Sí, continuamos con la revisión, ya se puede entrar. Esa revisión consistiría en buscar un pasadizo por donde el capo hubiera escapado. Les llevaría hora y media a encontrarlo, detrás de un espejo con una placa de metal en la única recámara de la planta baja. Fueron atacados con armamento poderoso. Tres ametralladoras Barrett calibre 50, dos lanzacohetes RPG, granadas, rifles AK-47 y AR-15. Y aunque medio centenar de marinos habían ya abierto alcantarillas, presagiando que el capo se escabullera por el drenaje, fue la denuncia de robo de un vehículo, lo que permitió detener al narcotraficante más famoso del mundo, varias horas después, en la carretera Los Mochis, Navojoá, junto con Iván Gastelum, alias El Cholo, su lugar teniente. Todas estas imágenes fueron tomadas con las cámaras que los elementos de la marina tenían en sus cascos. Esta impresionante operación militar tomó 15 minutos y fue llamada Cisne Negro porque hace unas semanas fue asegurado un rancho del Chapo Guzmán cerca de Culiacán, la capital sinaloense. Encontraron varios animales exóticos, caballos, pura sangre y precisamente un cisne negro, una recaptura de película. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jessica, por esa información.